Hola, 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 hola. Ya sea a través de impresoras 3D, así como portadora láser, con la finalidad de que las personas que están en contacto en primera línea con pacientes COVID positivos tengan una mayor protección. Asimismo, el Instituto Isabel de Godin ha venido realizando mascarillas reutilizables a través de tela antifluido que nos permite tener una vida útil de 50 lavadas. Asimismo, el Carlos Cisneros ha estado desarrollando túneles de desinfección. Además de ello, se encuentra desarrollando también algunos lavamanos a través de pedal, con la finalidad de poder brindar una mayor seguridad a los mercados y centros de atención municipal que posee el GADM Río Bamba. A su vez, también hemos hecho, conjuntamente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, algunas cabinas o cápsulas de aislamiento para el transporte de los pacientes en las ambulancias. También hemos diseñado dos vehículos adaptados para lo que es la desinfección, tanto de calles, así como de aceras acá en la ciudad y provincia de Chimborazo. También hemos estado contribuyendo con algunas instituciones en lo que es adaptar los sistemas de atención que poseen, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, realizando las divisiones, las mamparas, con la finalidad de hacer un aporte dentro de lo que es el combate en esta pandemia. ¿Gran parte de los materiales son reciclables o cómo están consiguiendo? Sí, la mayoría son elementos reciclados que hemos tenido de algunos lugares, tanto para los túneles de desinfección principalmente, y los generadores de ozono. Por ejemplo, el generador de ozono lo estamos haciendo con una fuente de una computadora que ya perdió su vida útil, unas bobinas de vehículos y unos tubos PVC. Algo sumamente sencillo, pero que hemos comprobado la efectividad que tiene este generador de ozono. ¿Qué sirve? ¿Para qué el generador de ozono? Al igual que el amonio cuaternario, no sirve como desinfectante, sin tener obviamente las características del amonio al ser líquido, si bien es cierto a través de nebulizadores que utilizamos en los túneles de desinfección, pero el ozono al ser un gas no afecta el tema de la ropa y obviamente con las protecciones adecuadas en cuanto a tiempo de permanencia ante esta, la exposición se constituye en un práctico y útil desinfectante al momento de combatir al coronavirus.